Esa si la puedes tocar la guitarra Pero no tiene cuerda si esta tocando A poco sabes tocar la guitarra Yo si En serio La bateria guarda uno Ahora resulta en serio Una iglesia No importa donde las has tocado Estaba bien vestidito Con corbasa De colores En serio A ver la piscadera Y nunca puedo dejar el cigarro El cigarro como quiera El cigarro como quiera El cigarro como quiera José Lo que no esta bien es lo demás Tienes que hacer un cambio en tu vida Para bien Porque mira ya estas en una edad Que si necesitas una mujer Digo yo no tengo El Héctor tampoco No nos va a pasar nada El Héctor tiene esposa No No Oye se aprendió a hacer las rosas Cómo manejiste esto Se aprendió a hacer las rosas Si Veseyó a su hijo Su hijo Pero ahorita no me quieres No es que no te quieran No es que no te quieran Pero se van a arreglar las cosas Simplemente hablando o sentir de la gente Reconociendo nuestros errores Disculpa oiga Eso si pero No estaba bien Me sentía borracho Y estaba bien arreglado No Pues si Pues si todo arreglamos Todos tenemos un momento de arreglado Yo nunca Había que esas cosas Yo las quiero Los quería como mis hermanos Los quería Si te voy a decir una cosa Nancy Lo que sea cada quien Verás como le puede esa amistad Si Verás como le puede Porque Son sus Bueno aparte de yo De mi De Héctor o de mi Eran sus únicos amigos Si Le puede Y se los dijo en su cara Me puede mucho Pero Cristina dijo No 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 Bueno pues Tampoco fue Dale el tiempo El tiempo Si verdad Porque pues también Si nos ponemos En En Lugar de De Cristina Si Si Pues no estuvo bien Pero también También ellos También pues Andan en lo mismo Y Pues tienen que Que entenderse No uno al otro Ahí Pues Tarde o temprano El tipo Pone a todos En su lugar Si Entonces Si Tu puedes salir adelante Eh Trabaja Y Y que no No Pues que no te de para abajo Tu la contra Para adelante Pídele a Dios Agárrate a la mano de Dios Porque es lo único Que nos puede Sacar Si pues yo me Yo si le digo A ver si puede Dany Dany lo traía Pero no Fíjate que no es necesario Que nos traigan así Pues si es cierto Vean No porque Cuando uno quiere realmente cambiar su vida José Andate a trabajar Y no la niña de comer Así de simple Ahí Y este a trabajar Pues yo pienso que eso de No No Esto es muy menor No 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 Ayer Nicol Le dijo Igual que tu Le dijo Tranquilo Calmado Pues si Y porque no le dijo eso En el cuarto Si Ahí si le siguió la corriente Exacto Verdad Tu caso es obviamente Ni al caso Pero Pero También Yo siempre he dicho que Cuando uno no quiere pues Desde el principio Si claro Que Nicol Nicol lo invitó Al cuarto Le dijo Siéntate Este Y se fueron dando las cosas No no José no Oye si A este no Quien quiere ayudar Es que no No ocupa Por si no hace nada Déjalo Que Que haga algo José Desde el principio Pero bueno Cada quien ellos entienden No 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 No